La Navidad es una época el cual hay que convivir en paz por nuestras familias. Es un tiempo de sacar los mejores sentimientos que hay dentro de nosotros. A nombre de todo el equipo que conforma Liberal al día, deseamos que en sus casas reine la armonía y el amor en esta fecha tan especial. De todo corazón, muchas felicidades. ¡Gracias!